La vida es un viaje y la poesía un viaje dentro del viaje, un viaje a lo profundo. Desde Orfeo en el mundo griego que descendió a buscar Eurídice al país de la muerte, pasando por Ulises que hizo también el viaje del regreso que cantó Homero, al Dante que descendió al infierno y al purgatorio para luego ascender al paraíso, los poetas nos han regalado esos viajes dentro del gran viaje que es la vida. Poesía en viaje 2020 es un concurso organizado por Parque del Recuerdo que nos permite acceder a esas bitácoras de viaje que son los poemas de distintos poetas de distintas regiones del país. Vamos entonces a viajar con ellos. Poesía en viaje. Samir Jorge Melej Muñoz, autor del poema Fin de Fiesta, uno de los ganadores de Poesía en Viaje 2020. Nació en 1993 en Pedro Aguirre Cerda, en Santiago. Actualmente vive y trabaja en Buenos Aires. Ahí estudió licenciatura en letras en la Universidad de Buenos Aires, además de una activa participación en ciclos de literaturas, en bares, centros culturales, etc. Ha publicado el poemario Nocturna en el año 2012 con biblioteca de Chileña. También fue parte de una antología de cuentos chilenos de fantasía publicada por el colectivo Fantasía Austral. Ha hecho una autopublicación en su blog, Camino a la Costa, al comienzo de la pandemia en la que todavía estamos. Samir, un gusto de saludarte desde mi biblioteca hacia tu biblioteca también, tu pequeña biblioteca ahí en la ciudad de Buenos Aires. Hola, Cristian. ¿En qué lugar de Buenos Aires te encuentran? ¿En cuál barrio? En Buedo. Buedo, que uno lo... Sí, creo que el barrio donde mejor he vivido, ¿eh? Con esa cosa de inmigrante uno vive en un montón de lugares. Sí, claro. Y Buedo, una esquina de tango, una esquina mítica de tango, aparece por ahí en una letra de tango, ¿eh? Sí, el grupo Floría también, o sea, el grupo Floría Boedo era como un enfrentamiento entre, en un momento de estéticas literarias, y acá, digamos, en esta zona de la ciudad se curtía lo que era, más bien como esta literatura que hablaba de la gente, en la sociedad más popular, por ponerlo así. Samir, vamos a partir al revés, entonces, preguntándote cuál ha sido para ti la... a ver, al entrar tú en la cultura argentina, en la poesía argentina que es distinta que la chilena, me imagino que esa experiencia ha significado algo en tus lecturas, en tu escritura, hablemos un poco de eso. Mira, yo cuando llegué acá, por casualidad de la vida, uno de mis primeros docentes fue Fernando Abogado, en la universidad, que él es poeta, y maneja unos ciclos literarios, y estaba metido, digamos, en esta movida, que era algo que llevaba harto tiempo, que era como lectura en bar y demás, con un auge del slam poetry, por ponerlo así, esta cuestión de leer en público y hacer competencias, y ellos venían con toda una tradición de poesía en los noventa, y tenían su propio canon, y de ese grupo yo conocí a Vicente Luis, que fue un poeta, es un poeta que me maravilla, que es el nieto de Juan Larrea. Ah, de Juan Larrea, el amigo de Vicente Huidobro, que es un personaje clave en la bancaria. ¿Qué es lo que te maravilla de su poesía? Eso me interesa. Sale de un lugar, o sea, sale completamente del lugar solemne, pero sigue siendo formalmente inteligente. Te ocupa, te está hablando de personajes de la farándula, de repente, tiene cuestiones que son sencillamente una pequeña semblanza, una frase, y sin embargo sigue siendo cuidadoso con lo que está diciendo, sigue teniendo nociones de ritmo muy claras, y tiene ideas maravillosas, o sea, uno era como si tu metáfora no atraviesa las paredes, cambia las metáforas, tiene esa cuestión como media reflexiva respecto al lenguaje, y siendo popular y partiendo de una tradición media también de la poesía de 1940-1950, llegó a una cuestión que se puede ver como media, perdón con la polinización, pero lo que no me gusta que hace Bertoni, por ejemplo, como esa estética, pero gustándome. ¿Qué es lo que no te gusta de Bertoni o de otros poetas de ese registro? Que siento que es muy fácil. Es muy fácil hacer poesía metiendo palabras de lo popular, metiendo alguna grosería, haciéndose el pícaro, una mala adherida a la antipoesía, ¿o no? ¿Una mala adherida a la antipoesía de Parra? Sí, es que yo encuentro que es interesante para un poemario. El problema es cuando se reitera, porque se agota el recurso. Es interesante una vez, dos veces. Cuando ya se transforma en una seguidilla, el gesto es fácil y no veo que dé nuevos poemas interesantes. Entonces el tema no es que esté mal per se, está mal porque no se va más allá de eso y se contenta, o yo percibo que se contentan en el recurso que están usando. De los poetas de la tradición, digamos, entre comillas, los grandes poetas, porque también hay grandes poetas contemporáneos, ¿cuáles han sido los poetas con los que has conversado, a los que le has robado? Porque todos los poetas son ladrones de fuego, lo sabemos. Sí, totalmente. Me gustaría saber eso. De Neruda, a Neruda le robé usar la rima sonante, o sea, aprender a rimar sin que se note, a hacer trampa con eso, porque pareciera que escriba en verso libre, pero nunca escriba en verso libre. Siempre está muy atento a cómo está haciendo las cosas. Pero los que me marcaron del canon mucho fue Huidobro, que fue la primera lectura, ahí con el Altasor y el Non Serbian. El Non Serbian a mí me impactó mucho. ¿Qué es lo que te impactó de Huidobro? ¿Qué es lo que te interesó ahí? Hay como una energía y un voy a hacer lo que se me da la gana, lo voy a hacer bien y va a ser mejor de lo que estás haciendo tú. Y ese espíritu es lo que a mí me convoca mucho porque como joven que entra de 17 años, 16 años, que está conociendo la posibilidad chilena, de repente encontré con una tradición que es gigantesca, donde todo parece bien hecho y donde lo que menos falta son nombres nuevos. Tengo esa tengo esa sensación. Entonces, Huidobro te da una parada donde decir, no, ¿sabes qué? Yo puedo escribir. Y además te da cierto proyecto estético que más que el hecho para mí de crear un mundo nuevo como toda esa cuestión del creacionismo, también lo interesante es que permite sacar a la poesía como del delirismo, de hablar del yo, y te invita a crear mundo. Entonces, desde una poética huidobriana para mí es posible escribir poesía de ciencia ficción, poesía de terror, también pues poema más de carácter social, como que te permite hablar de lo que quieras porque tienes que crear un mundo o recrearlo, por último. Te da una libertad que pocos otros poetas han dado a Huidobro en ese sentido. Porque Neruda ha marcado una impronta muy fuerte. Escribir bajo la sombra Neruda era casi imposible. Pero Huidobro abre, eso es verdad, abre y permite que crezcan otros árboles al lado de él. Totalmente. Y de roca yo lo conocí por un disco de Hardcore que se llama del Grupo Ocho Bolas, una banda de Valparaíso. Que ahí como una, ahí yo descubrí de roca leyendo en vivo las grabaciones que hay de él y hay algo en cómo poner el estómago y cambiar la voz a la hora de leer y tener una cadencia muy clara y modular muy bien que a mí me sirvió mucho para pensar, bueno, ¿cómo quiere escucharme? Eso fue muy clave. Y Mistrales, nada, a mí me pasa con Mistrales que me cuesta, que está justo en el tránsito entre la poesía antigua y la poesía del verso libre. Ideológicamente me abraza Mistral, pero me cuesta mucho entrar en el texto. Es curioso que un poeta tan joven como tú lea Mistral, generalmente es mirada como una poeta anticuada, una viejita que escribía estos versos, pero es mucho más que eso. Me interesa esa lectura tuya de Mistral. Sí, hay un texto maravilloso que habla sobre ser cóndor o ser huemul, por ejemplo. Más huemul y menos cóndor, claro. Más huemul y menos cóndor, sí, sí, es precioso eso. O sea, tiene ahí una lectura que debería, para mí sería interesante retomarla de cómo pensar nuestra propia identidad. Y después, yo recuerdo Desolación, creo que era. Sí, que son tristísimos, no es algo cantarino, dulce y alegre. Y también me gusta, yo hace poco me fijaba el dame la mano y tal, tal, Yo lo, si lo leí sabiendo su sexualidad o con la lectura de que era lesbiana, es totalmente una poesía media erótica, una poesía romántica, muchas cosas que se pueden leer como simplemente cantitos alegres. Como una flor seremos, una flor y nada más. O sea, pensando en la simbología de la época, no era típico decir una sola flor seremos, una flor y nada más. Claro, hay un mensaje secreto y cifrado en gran parte de la poesía que había en mi chala, de todas maneras. Y también, como sonriendo medio, tipo, como, como, estas sonrisas serias, tipo, lo estoy haciendo. Tú dices acá en una pre-entrevista que te hicieron que una profesora te enseñó ese equilibrio entre disfrutar y pensar la literatura. Por eso me interesó esa idea. A ver si me la puedes profundizar un poco. Yo estudié en un colegio que se llama Parroquia San Miguel, que está en la comuna de San Miguel. Y ahí tuve una profesora que se llama Jocelyn Toro. Y ella hacía algo muy genial que era invitarte a hacer producción que ahora yo entiendo como producción crítica de texto, hacer lectura. Entonces, era de describir un ensayo sobre lo que pensabas que era el amor o escribir qué te parecían las relaciones entre los personajes en casa de campo de José Donoso. Entonces, y lo otro es que tenía buenos textos y ella se entusiasmaba. Yo la recuerdo entusiasmada hablando de literatura. Entonces, cuando iba ya al texto, en mi caso mío que me gustaba ya la literatura, y después iba a la clase, tenía esa posibilidad de hablar sobre literatura. y de escuchar a alguien apasionado sobre el tema, pero a la vez que después te proponía, bueno, a partir de esto que leíste, se quedó. Y también fue muy importante de ella porque los primeros poemas que yo escribí se los mostré en un fanzine. Y ahí hubo son esos pequeños momentos de aliento del che, está bueno, podré ir a pensar esto, podré ir a fijarte en esto otro. Ese momento formador de la escuela fue importante. Estuvo Rodrigo Urrutia que era el rector también, que fue el que me mostró por primera vez a Huidobro en una clase y otro profesor que ha escrito poesía que se llama Carlos Bade que me mostró a Tellier y ese para mí fue el golpe de efecto, fue como guau. ¿Qué te pasó con Tellier y qué te pasa ahora con Tellier? Me pasó con Tellier cuando en esa época de juventud me veo ahora hacia atrás y creo que encontré como un refugio. Tellier es muy quiero irme a vivir en el país de Tellier quiero vivir en ese sur en el país de nunca jamás claro quiero vivir ahí quiero vivir en la frontera también con la parte triste y la parte alegre con todo lo que viene entonces te da un lugar para habitar y lo otro es que tiene cierta lo contrapongo a Lin Lin a veces es demasiado complejo y es demasiado escribe demasiado en prosa digamos como que por querer te da ideas mientras que para mí como que Tellier te da paisajes entonces a mí me pasaba en esas contracaras porque era lo más joven que yo conocía lo más cercano entre sentarme a pensar poesía y pensar problemas a sentarme a mirar un paisaje que quiero habitar prefiero el paisaje que quiero habitar si estaba pensando a profesor lo que dices que en tiempos de desarraigo tiempos globales globalizantes etcétera Tellier te da un lar un lar donde vivís si también te da lenguaje porque Tellier tiene algo de hacer como poesía de las cosas sencillas sin caer en el agotamiento de la oda de Neruda por ejemplo Tellier no le va a cantar al caldillo de Congrio no tiene sentido pero sabés que se está comiendo algo que está bebiendo algo que está en una plaza de campo a la que tú fuiste que te sentó en las bancas que tú conocís que está en la estación de trenes ahora tú la ves meías vieja abandonás pero que están ahí como que es como el evitar lo sencillo también el evitar el territorio no cantar una loa y lo importante bueno la infancia desde luego se ha dicho que la infancia es la patria la patria del poeta ¿cómo fue tu infancia? háblame un poco de tu infancia mira mi infancia fue re bonita no o yo la yo la recuerdo muy bonita me sentía muy bien mi mis papás a veces los papás se separaron cuando yo tenía cinco años entonces por un tiempo ellos cargaron un poco este tema de no teníamos tanto tiempo para estar contigo los dos trabajábamos y yo no recuerdo o sea es curioso porque yo recuerdo muy presente o sea yo no recuerdo las veces que mis viejos o mi mamá o mi papá no estaban sino que recuerdo las veces en que sí estaban y que ellos sentían que debían estar los que estaban todo el día trabajando entonces era muy riquicidor y después en el verano como yo era chico ahora entiendo que yo era chico no me podían dejar solo los dos tenían cosas que hacer no ninguno se podía encargar y me mandaban al campo con unos pibos abuelos a Codegua que está al frente de Granero al sur de Santiago como un horita y esos veranos a mí me marcaron un montón y lo otro es crecer con esa sabiduría de saber ver las constelaciones saber ubicarte en un cerro saber dónde puede haber menta para hacerte un tecito ir a caballo a la cordillera salir a cazar saber qué agua en el cerro es potable y no ir a cosechar papas tomates romperte las manos sacando choclos y por esa educación como más terrenal que la ciudad está olvidadísima yo lo veo y digo eso me hacía feliz esa es mi infancia tal vez algo de eso hay en tu poesía también en el poema que escribiste fin de fiesta y tal vez eso te aleja un poco de la poesía de tus contemporáneos tú afirmabas por ahí que no me identifico mucho con la poesía de mis contemporáneos urbanos habría que decir tal vez o no hablemos un poco sí totalmente igual yo con el tiempo me da cuenta que soy muy ignorante y particularmente ignorante de la de la poesía actual en Chile de los poetas jóvenes chilenos joven entre 20 y 40 años por ponerlo así no entiendo bien que escriben no los conozco y lo que me llega por redes que al final son la gente que decide compartir sus textos en redes me parece o fome o mal hecho en mucho aspecto igual uno siempre encuentra gente escribiendo cosas brillantes eso siempre está pero como la la sensación general es una sorpresa encontrarme con algo que me maraville y acá la poesía joven para mí se vio muy marcada por dos cosas por el slam y por la alit que es como un movimiento medio gringo y pasa algo con el slam es que para que un poema suene bien en vivo no importa que el poema sea bueno sepa que funcione importa que funcione para la lectura es como lo que pasa en el teatro donde no importa que la taza sea linda sino que funcione para la obra para lo que se quiere expresar lo mismo pasa con el slam entonces muy mal los poemas pueden habitar ese espacio y la lead tiene algo que como de en vez de tener color local quiere tener cosas de internet hacer mención a instagram a facebook y me agota me agota la verdad o sea no hay nada interesante poner en un poema que un verso diga a instagram ya es anacrónico ya es anacrónico ya es anacrónico es que inevitablemente nuestra experiencia como escritores se va a ver atravesada por los consumos tecnológicos que tenemos y por la época que habitamos entonces no tiene es como esta frase hermosa de Borges que en el corano hay camello es entendible que no tiene que haber una pulsión de que aparezcan esas cosas en la poesía van a aparecer más temprano que tarde pero no no le veo mérito a que aparezcan y lo otro ya son cuestiones formales o sea la gente creo que muchos puede olvidar cómo rimar o creen que la rima es lo consonante y el ritmo del verso corto del verso menor menor de dos sílabas por lo general es muy fácil que lo demuestra la obra de Neruda que hablaba hace poco pero que se ve también en esta poesía porque si yo voy hablando así parece que todo lo que digo tiene ritmo y es un corte de verso no hay una pérdida a ver una pérdida de contacto con la tradición de la poesía antes de la vanguardia de las nuevas generaciones por ejemplo la poesía del siglo de uno le dice Neruda Telie todos los grandes poetas tenían en el cuerpo y en el oído a los poetas del siglo de oro Neruda tenía Quevedo Mistral tenía el poeta del siglo de oro bueno etcétera ese perder el contacto con la historia de la poesía de tu propia lengua no es una pérdida para la poesía que se hace hoy yo no sé si sí yo creo que pero se perdió el aprendizaje también hay que pensarlo socialmente que pasó en Latinoamérica donde hay agentes culturales que no pudieron transmitir bien sus conocimientos y su experiencia por equio y motivo que para mí son muy importantes las historias que hay de dictadura en Latinoamérica en ese sentido porque la vida se te ocupa en otra cosa que sobrevivir o estar metido en este conflicto entonces no se puede transmitir eso y porque cuando no sé yo pienso en Spronceda y Spronceda te está rapeando no es que se perdió ese gusto no es que se perdió esa capacidad de hacer con la lengua sino que se perdió la capacidad de identificarse con los aprendizajes que yo hubiera en el pasado a mí me pasa con justo ahora yo tengo un canal de YouTube donde estoy subiendo como análisis de poesía y ahora voy a subir un video de Rubén Darío y sobre la marcha triunfal no sé si te acordás de ese poema sí, claro que sí el ritmo lo tengo ahí papara, papara, papara es precioso pero ese poema es maravilloso porque no tiene no tiene una métrica como tal los versos duran lo que quiere el verso de 23 sílabas de 4 sílabas y sin embargo tiene una cadencia y un ritmo que es precioso entonces esos aprendizajes se pierden y después con la vanguardia con la idea de la novedad es dejar de leer a los viejos y ahí también hay un problema ser ese imperativo de lo nuevo te hace volverte anacrónico que es curioso porque anacrónico es como sí es casi es casi un dogmatismo de lo nuevo es casi un dogmatismo de lo nuevo sí querer innovar por innovar se se pierden un montón de cosas y para mí lo importante es que se pierden un montón de experiencia es como bueno y el otro problema es que por innovarte apurada hay mucha presentación de work in progress como de no sé yo siento muy desvaluizado el trabajo del editor y demás aquí leo que al comienzo de esta pandemia compartiste en tu blog camino a la costa es un trabajo poético hablemos un poco de eso y que ha sido como ha sido tu proceso de lectura y escritura en este proceso de pandemia mira camino a la costa son una recolección de poemas como muy al esta cuestión de telier de que es como uno cuatro versitos dos como está en crónica al forastero no crónica al forastero no las cosas las cosas vistas creo que se llama ese las cosas vistas sí como que tiene ese talante de unos viajes a la playa y fue porque al comienzo de la cuarentena había mucha gente como compartiendo cosas que hacer porque esperábamos que todos nos íbamos a aburrir un montón y fue como ¿por qué no? ya está total estas cosas no sé si las quiero publicar alguna vez están bien escritas y así aprendo un poquito a mejorar cositas de maquetación en el programa juego un poco y lo termine sacando a mí me gustan como poemas y lo otro es que hay unos poemas que saqué en una revista literaria acá de la facultad fue una revista que yo ayudé a crear en su momento entonces era como bueno, hacer todo ese repunte y tenerlo en algún lugar algo que ofrecer y durante la pandemia me pasó que venía medio al comienzo medio flachado con un concepto que es de escritura no creativa de golf que es como hay una cuestión media ya de problemas de estudiar literatura que te empecé a meter en esos problemas teóricos te infestas te infestas te infestas un poco estudiar literatura te puede infestar un poco claro y es como tener la lectura académica ya se es cansado es agotador pero también es útil no es mejor y ahí con cosas de twitter y de facebook como leyendo twitter o leyendo facebook empecé a orquestar poemas nada de lo que está escrito ahí lo escribí yo y sin embargo funciona y eso lo guardé y ahora para un seminario de la facultad quiero hacer como una página web donde esté disponible y tenga hipervínculo y demás porque con eso me puedo sacar una nota es como hacer el 2x1 ya hago algo con lo que tengo escrito y además me apruebo me apruebo un seminario y es lo último que me falta ya Samir tú te perdona que te interrumpa tú trabajas hoy día en un hogar de menores me parece interesante ver si esa experiencia significa algo importante y imagino que para ti que ha significado eso mira hay un muy pocas veces escrito sobre cuestiones de del dispositivo porque siento que son como vías privadas como ese respeto por la privacidad sí lo que me ha dado es una educación sentimental muy importante y una educación política muy importante es muy distinto la visión social que uno tiene cuando es joven y universitario y quiere ayudar a la gente y la visión que te puede dar que quiere ayudar a un niño que es maltratado y el niño te pegue de vuelta y cómo pones el cuerpo ahí qué palabras usas qué ánimo tienes que tener y también qué gestos de cariño y de aprecio por el otro y qué reconocimiento entonces me ha afectado no tanto un nivel de escritura sino un nivel más personal al fin y al cabo educación sentimental aprender a estar junto a alguien a escucharlo a acompañar procesos de duelo a dar consejo y no y no y no has probado o me imagino que a lo mejor lo has hecho a leerles poesía o a traspasar a la poesía como un espacio también de sanación sí sí a veces jugaba a leerles poemas y a como invitarlo a atreverse a leer el problema es que no hay muy buena poesía para niños o que yo no yo conozca como que la buena poesía es para adolescentes por ponerlo así con recortes genéricos falta me gustaría encontrar algún poeta que no sea de estos del libro infantil donde te van a contar una historia que es media bobalicona a veces para poder ser el leero que me pasa que lo intenté y no se enganchan de hecho me ha funcionado mucho mejor leer por tazas que leer estos cuentitos del pirata y el monstruo oye Samir en los últimos segundos que nos quedan está muy interesante la conversión me gustaría haberla prolongado ya tendremos otra tu poema fin de fiesta me imagino que es autobiográfico es otra voz no sé si autobiográfico o no como nace el poema y después te voy a pedir que me leas un fragmento del poema ok para ir cerrando si aprovecho de buscar el poema entonces el poema lo escribí muy en caliente o sea muy sobre yo estaba acá en Argentina y me enteré que mi abuelo falleció tuvo un cáncer fulminante y nada cuando estaba ya en el funeral me una noche me senté a escribir pero me senté a escribir recordando a mi abuelo tipo que y también porque quería hacerle un homenaje quería leer algo en su en su sepelio que lo leí cuando lo lo enterramos y lo leí también en la iglesia porque él al fin y al cabo me había él fue uno de los primeros impulsos lectores que yo tuve porque él tuvo una imprenta mucho tiempo no una imprenta necesariamente de libros sino como ya tenía las máquinas y hacía folletos y demás cosas por encargo y pero me pasó toda una colección de fanzines de poesía que se llaman La Hoja Verde no sé si alguna vez lo viste sí sí pero tengo tipos 90 100 hojas verdes una bolsa así y de repente fue como necesito escribir algo respecto a mi abuelo que me ayudó tanto que me marcó tanto necesito tener el recuerdo de lo que tengo vivo ahora de él en la memoria porque me di cuenta también que después conozco tanta gente que no recuerda bien a sus abuelos no recuerda bien a sus padres porque pasaron 20, 30 años y se olvida se van perdiendo esos detalles esos pequeños entonces lo pensé como voy a poner los disparadores de mis recuerdos por eso tiene tantas imágenes también viste que son son un montón del Windows 98 que la miel y eso es porque son disparadores para mí o sea yo quiero yo cuando leo ese programa me acuerdo de cosas de mi abuelo y eso es lo que me interesa y también obviamente ahí estaba después me di cuenta que también es para recordárselo de los demás o sea leerlo en vivo tenía eso te voy a recuerda esto yo te voy a leer en flamengo mi terno de graduación el de comienzo y cierre el de fiesta y algarabía el inexperto y fugaz con la solapa transpirada negro como la noche abierta estrecho como la adolescencia lo lleva ahora mi abuelo muerto de cáncer mi abuelo dientes de oro mi abuelo editor de campo dueño de máquinas inexplicables el sonido de las teclas al escribir campeón del solitario del Windows 98 señor de ferias libres y persas infinitos ese es el comienzo de tu hermoso poema Samir y yo te quiero agradecer este tiempo esta conversación en la poesía te mando un gran abrazo y felicitaciones por este premio y un gusto de haberte conocido y haber conversado contigo si totalmente un gusto gracias Samir esto es Poesía en Viaje esto fue uno de los viajes viajamos incluso fuera de Chile con un poeta chileno que sigue viajando en la poesía Poesía en Viaje 2020 mil ven Música